Muy bien. Pues los bienes raíces inmobiliarios al día de... El mercado inmobiliario, el mercado de los bienes raíces en México, actualmente está presentando un comportamiento sano, en el cual nosotros pensamos que dadas los indicadores que se están observando, tasas de desocupación muy buenas en comparación con otros mercados. Si hablamos, por ejemplo, de oficinas para la Ciudad de México, el principal mercado del país, tenemos tasas del 9%, que es una tasa sana y con una estabilidad de precios que también se observa en otro tipo de productos. Si vemos el mercado de bienes raíces industriales, bienes raíces para el comercio, tenemos igual una tendencia de mayor profesionalización con indicadores sanos en los cuales existen tasas de desocupación y niveles de precios que muestran estabilidad. Y pensamos que existen muchas oportunidades aún para que México siga teniendo un desarrollo sano dentro de todos estos tipos de productos. Los bienes raíces industriales pueden tener un buen crecimiento si es que se aterrizan todas las reformas estructurales para seguir dinamizando la manufactura, que está siendo muy buena en México, con un crecimiento muy atractivo. Esto naturalmente se va transfiriendo a otros sectores. Los bienes raíces de oficinas también estarían teniendo una buena área de oportunidad por la forma como se está diversificando geográficamente con edificios de mayor calidad en diferentes zonas. Los bienes raíces comerciales destinados al comercio también estarían teniendo áreas de oportunidad si vemos que México, pese a que es un mercado con mayor madurez que otros países latinoamericanos, sigue teniendo una brecha de desarrollo importante respecto de sociedades desarrolladas contra las cuales también podríamos comparar el patrón de consumo que está teniendo y hacia el cual están evolucionando los consumidores mexicanos. Entonces vemos que en general y también para lo que es la industria de la hospitalidad, los hoteles, para los principales tipos de productos de bienes raíces comerciales existen áreas de oportunidad que creemos todavía van a seguirse desarrollando y la posibilidad de que existieran momentos negativos o de que se pudiera encender un foco rojo pues dependería o le afectaría igual que a otros sectores de la economía si no se materializaran las reformas que están en curso en general por el comportamiento actual que está teniendo el desarrollo inmobiliario en México nosotros veríamos que los desarrolladores se están adelantando un poco al ciclo pero porque se está viendo de que pueden haber más escenarios de buenas oportunidades que de lo contrario por lo tanto, el crecimiento que está existiendo en desarrollo, vemos mucha actividad constructiva tiene más posibilidades de ser un escenario que mantenga la estabilidad y precios sanos a que pudiera presentarse un escenario de sobreoferta que solo se daría si el comportamiento general de la economía pues se quedara muy corto respecto de lo que todos esperamos que pueda lograrse con las reformas que se están dando empezando a la promoción sobreoferta como laungsilla